Si se quejase de la palabra usted solo, intégrase, intégrase con ellos. ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Dónde está Viti? No le veo. No le ves. ¿Cómo está? ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¡Oh! ¡Eh! ¿Cuántos soltaron, chicos? Si necesitáis algo, decídmelo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Eh! ¡Buen Semana Santa, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ese es un planeta! ¡Mua, mua, mua! ¡Esperjame, esperjame, 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 esperjame.